Con un spin sobre cien, hablamos de algo muy bueno En Phoenix está el corcel, allá en medio del desierto Su nombre el Panamagüez, de Ricardo Ramírez su dueño En Phoenix está el corcel, allá en medio del desierto Su nombre el Panamagüez, de Ricardo Ramírez su dueño O sea, acaso, bien fácil, venga a darte lo contigo Y también que te sorprende Y quedemos como amigos 675 metros Y pues ya están las bestias, ya están las bestias en el carril el día de hoy Preparándose Preparándose las bestias esta tarde, señores Carril derecho, la felina, la cuadra, Venezuela Llegada cuenta la bestia preparándose el partilero Ya están adentro, señores En cualquier momento se abren las puertas Un ronco, señores Bonita salida que vamos a ver el día de hoy Pareja la bestia, señores Rebarando la bestia, señores Capuchoânico, marino Pasan las puertas, señores Auto, guapo y abrazo Herman a matar los pies He hecho la buena Esta vez señores Con la justicia Campeón, arni Corea propuesta ¡Gracias! ¡Ahí le va mi compa Echalucas y a toda la gente de Odessa! Ya se levantó el avión de la pista de Santana Al Echalucas el pollón un caballo le mandaba Su registro iba sellado, la cruza es garantizada En Odessa lo esperaban Echalucas, Mauro y García De la cuadra de los marques al coreano le tenían El felino en dos cincuenta trece segundos ponía A la cuadra la escondida fue y les blanqueó al licenciado Lo traía Ramón Ronquillo, era un oscuro rayado Siguió el pequeño gigante, ya después lo respetaron Y allá en Texas, mi amigo Japón En su cuadra tres amigos se ve al felino paseando El compita Raúl Méndez lo trae muy bien arreglado Las cosas andan calientes y traen ganas de bajarlo Le aventaron al regalo que al minero había ganado Con un elpín sobre cien hablamos de algo muy bueno En Phoenix está el corcel, allá en medio del desierto Su nombre el panamagüez De Ricardo Ramírez su dueño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!